Comencé a tratar a mi esposa como si fuera una cosa, un objeto Le dije mire, donde yo ando en dan muchas mujeres Yo le voy a prometer algo a usted A mi juzgame de marihuana, de borracho, de callejero, de lo que tu quieras Pero jamás Tu me vas a poder decir que soy infiel Yo te voy a ser fiel Pero quiero que comprendas algo Tu eres el instrumento que yo te quiero utilizar porque quiero un hijo Me vas a dar un hijo, si me das una hija, le vamos a poner el nombre tuyo y tu apellido, no el mío ¿Entendiste? Dijo voy a orar papi para que Dios nos de un hijo Pues ore bastante La puse en una dieta especial Usted va a comer así Vaya y tráigame libros, lea de esto Usted va a ser el instrumento así que cuídelo bien Y durante todo el embarazo ella vivió de lujo Cuando nace mi bebé Ahora le prohíbo que usted lo atienda Por eso tiene su papá No es tuyo Es mío En todo ese año del bebé Si mi esposa lo baño unas 10 veces es mucho Si ella lo hació unas 10 veces es mucho Donde quiera que yo andaba yo traía una pañelera Pero no hay pañeleras para hombres Por una pañelera con florecita Tuve que ir a hacer una pañelera de piel porque es ahí Ando en la calle vendiendo marihuana No quieres marihuana y lo sacaba a la bolsita de con florecitas Como que No checaba Y mandé a hacer una pañelera de piel Ahí cargábamos yo todo Llegaba mi hijo Y comenzaba a llorar ¿Quieren leche? Corría uno y agarraba un galón de leche Hacían una teta y el galón lo tiraban a la basura Y a mi hijo lo que Donde él llegaba Le lo mejor Cuando mi hijo cumple el año Hablé con todos mis amigos Que les llamaba yo a mis compadres Compadres Mi hijo cumple un año Vamos a hacer un reventón Pero reventón Así que miren Comiencen a preparar para la fiestecita Y vamos a traer personas de acá y de acá y de acá y de acá Vamos a hacer esto Un amigo viene y me trae un paquete muy especial Y dice mire Yo lo aprecio a usted mucho Tenga Y me dio un paquete De cocaína no cortada Ustedes que conocen esto Saben que lo que acabo de decir es Veneno Yo lo agarré y lo escondí Dice que los niños no ven Y dice que los niños no oyen Mi esposa dice Papi El niño préstamelo Mamá dice una piñata Y ya están todos sus primitos allá Y que él vaya Dile a tu mamá que si quiere una fiesta Que la haga mañana Si quiere Papi es que ya tienen todas las invitaciones No consultó conmigo Apazuegra que me tocó La agarré de la mano La puse afuera de la casa Váyase con su mamá Dígale que mañana se hace la fiesta Y atranqué la puerta Fui a la recámara Mi hijo estaba dormido Yo entré al baño a prepararme Cuando salí del baño Llegué a la recámara Mi hijo no estaba en la cama Mi niño se llama igual que yo Mi papá es Benjamín Piña Yo soy Benjamín Piña Junior Y mi hijo se llama Benjamín Piña Tercero Y ahí sigue la dinastía Le digo Ven Ven Baby Y cuando salí a la sala Mi bebito había encontrado El paquete de cocaína Se lo comió Y cuando llegué a la sala Mi niño estaba así Temblando Con mucha espuma en su boca Yo frío Se abrió la puerta Mi esposa Ella me dice Algo me dijo que me regresara Cuando vio al bebito dice Dices que lo amas Y yo Sin poder moverme Como que habían puesto algo Sobre el piso Me habían clavado ahí Mi esposa siempre fiel al Señor Ella se hinca Y pone su mano sobre su pechito Yo escuchaba que decía La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y la tercera vez Que lo dijo La sangre de Cristo Tiene poder Estos ojos lo vieron Mi bebito se levanta Comienza a arrojar Todo lo que tiene adentro Y cuando termina Se voltea y me dice Papi Ese día Me di cuenta Que tan miserable era Que es un prestigio Es un honor Ser llamado papi Dije ten Llévate al niño Ten la piñata con tu mamá Si Te voy a pedir un favor Lo que quieras Déjanos vivir en paz Ya no aguanto más No te sientas ofendido Pero Ya no puedo vivir contigo Te voy a dar el divorcio Nunca más me vas a ver Pero a tu y al bebito No le van a faltar nada Te lo prometo Si quieres el lunes Vamos Y firmamos el contrato ese Y Me desaparezco De tu vida Ella agarra al bebé Y se va Estando yo ahí Las influencias de Satanás Van a doblar turno Llegan mis amigos A todos los corrí Le dije no He hecho llorar mucho a mi mamá He hecho llorar mucho a papá Mi esposa no se diga Y hoy casi maté a mi hijo Así que decidí Cometer suicidio Todo lo que estaba en la mesa Botellas Le entré Bien y bonito Desperté Donde mi hijo Se había enfermado Ahí quedé tirado yo Pero desperté el domingo en la mañana Con un coraje Ni pa' matarte sirves Fue y me Me hacié Y aquí adentro Algo me decía Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Y el corazoncito Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Y le di vueltas Y vueltas Y vueltas A una iglesia Y vueltas Y vueltas Y dije no hombre Voy a una iglesia Donde no hay gozo Donde está calmadito Donde no gritan Y voy que me meto A una iglesia bautista Pero en la iglesia Las bautistas Tienen lo que le llaman La cuna Y es un cuartito Que tiene allá en la esquinita Donde entran los hermanos Y derechito a la cuna Para que los niños No griten Pues yo llegué Y vi ¿Y qué me meto? Estaba una bocina Como de este tamaño La agarré y la acomodé Estaba una biblia La agarré y la puse Una silla Me senté Le dije mira ¿Sabes qué? ¿Quieres hablar conmigo? Ahí está Tú ponen tres condiciones Primera Cámbiame el predicador Segunda Cambia la predicación Y la tercera Se lo dije en inglés Si tienes algo que decirme Dímelo If you got anything to say Bring it on Estas tres cosas Si alguno de ustedes Ha visitado una iglesia bautista Se da cuenta Que le dan un boletín Un pedacito de papel Ahí en el papel Te dicen el orden del culto El pastor Iba a predicar Y el tema Se sube el pastor Dios les bendiga hermanos Aleluya Y de repente Que se hace a un lado Aleluya Y yo que me le quedo viendo Y este que trae Se acercó otra vez más Y dice Aleluya Aleluya Y que se acerque Bien nervioso hermanos Yo sé que aquí dice Que el que voy a predicar Soy yo Pero Pido disculpas De veras Pero esta mañana Dios me está indicando Que no voy a predicar yo Que cambie de predicador Sentí que alguien me dijo Allá en el cuartito Una compare Dice Estaba el ministro de los jóvenes Hermano Venga para acá Y el ministro de los jóvenes Mande Venga Mande Ahora El trae el micrófono Pero cuando lo baja Casi no se oye nada Pero yo tenía la bocina Aquí El bajó el micrófono Y oí Siento de parte de Dios Que el que debe predicar Eres tú No pastor No Que predica Lo estoy diciendo Ándale Se viene el ministro Que lindo mi pastor Hermanos miren miren Ahí en el boletín Dice el tema Pero ese tema Lo preparó el pastor Yo no Así que Yo voy a cambiar El tema Alguien me dice En el cuartito Agárrate compadre Que ahí te voy Y yo Hombre Adentro Pum 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 El corazón Y sentía Que quería irme No Que me iba a ir Parece que ya me han puesto Pegadura en la silla No Yo bien sacado de onda Y luego el ministro Y luego el ministro Y los jóvenes Comienza a ojear Toda la Con el ojo Así a ver Toda la gente Y decía Hermanos Es que yo tengo Como Como tres meses Hermanos De estar preparando Un mensaje Hermanos Yo creo que andaba Buscando un visitante Y yo los conozco Todos ustedes Y Y no Dijo Esta plática No le queda a ustedes Y buscando A ver si había un visitante Como para dirigirse Con él O con ella Ay Padre Celestial Y yo estando allá En el cuartito Que traen aquellos En ese bautista No tienes que gritar Ellos dicen No tienes que gritar Dios no está sordo Yo sentado ahí El predicador No se de donde agarro aire Nomás sentí Que lleno el pulmón Y dijo A Dios Se le está acabando La paciencia Contigo No me preguntes Cómo llegué al altar No me acuerdo Eran las cuatro De la tarde Cuando Desperté O volví en sí Y estaba en el altar Y como que alguien Me había echado Un cubetazo de agua Encima Y me levanté Ay Qué onda Ya no había nadie Nada más estaba un diácono Sentado en la banca Y me lo trazo así Paso por donde está Él y me dice Como que venías cargadito Venía Y cuando aceptas a Cristo Todas las cosas Ya se ven diferentes Miré un árbol bien pelón Qué bonita sombra Miré un perro bien roñoso Papi, 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 papi Llegué a los cuatro altos Ahí en la esquina De la iglesia No, pásele usted No, no, no No, ándele, ándele, ándele No te jugando Usted primero Tente una alegría Que no sabes Ni de dónde viene Hombre Que voy llegando Y le dije Híjole Pas Me pegó todo en la cara Tu esposa ya te pidió El divorcio Casi mataste a tu hijo No tienes iglesia Y el enemigo comenzó A bombardearme Ahí en el carro Dije Pero a ti se te ha olvidado algo Mi mamá No, hombre Que iba para la casa Con mi mamá Y un día dije Amá, amá, amá Es una bofeta Esas que te mandan Hasta el día de Andier ¿Qué onda señora? ¿Para qué me pega? Ya escuché Lo que hiciste Esa noche Mire, yo a usted Lo amo mucho Pero que quede claro De aquí en adelante Usted deja de ser Mi hijo Y se me larga De la casa Cálmese, amá Cálmese Mire Vengo de la iglesia Ahorita Y sabe qué Acabo de separar A Cristo ¡Paz! ¡Otra! ¡Hola! ¿Qué trae? Tú sabes Que eso es lo que yo quiero Escuchar Digo Pero sabe qué Ahí le va No le creo No le creo Y se me va De la casa Tuve que contestarle Entonces ¿Para qué estaba orando Señora? No, hombre Que me voy a la casa De mi suegro Salió mi suegro Cálmese No, si no vengo a pelear Dije Vengo a hablar con mi esposa No Tú ya no tienes esposa No, no, no La Biblia dice Que hasta que la muerte No se pare Ahora sí me hice bien bíblico Dije Es más ¿Sabe qué? No necesito mucho Cinco minutos Si quiere quédese ahí de pie Salió mi esposa Salió mi esposa ¿Qué pasó? Te voy a pedir un favor Tú me pidiste sueno Y yo te voy a pedir otro Tú dices que ¿Quieres que te dé el divorcio? Sí Te lo doy Con una condición ¿Cuál? Vive conmigo Un día Dame un día ¿Y qué vamos a hacer? Lo que tú quieras Pues ven y recógeme aquí Mañana a las siete de la mañana Ok Me quedé en un hotel Ahí cerquita Es como tres cuadras De la casa de mi esposa Por si el carro no prendía Me voy a pedir A las seis y media Estaba yo de afuera A las siete y media salió Se subió al carro ¿Qué pasó? Nada ¿Qué hacemos? Vamos a desayunar ¿Vale? Fuimos a desayunar No comí Tragué No he notado Que los cristianos Dejan la cocaína Pero le entran Más a la harina Hombre Que le entro Y mi esposa Se me quedaba viendo Y se me quedaba viendo Y le dije ¿No te vas a comer los pancakes? No Y que me los pasan ¿Dónde vamos? Pues al zoológico Porque andábamos en Bronzeville Y mi esposa es de Bronzeville Bueno Nacida en Matamoros Y ya radicaba en Bronzeville En ese tiempo ¿Vamos al zoológico de Bronzeville? Pues vamos ¿Vamos al zoológico? ¿No? ¿Fritos? ¿No palomitas? Yo oí Todo el caminito Una paleta ¿Nieve? Y ella nada más Se me quedaba viendo Y se me quedaba viendo Y llegaron El mediodía ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer? Fuimos y comimos Y ella Ordenaba plato Pero no se comía La comida Nada más se me quedaba viendo Y yo encantado La vida ¿Dónde vamos? Vamos a un parque Un parque bien bonito Que está en Bronzeville ¿Y qué hacemos? Me dice ella Quiero que me leas la Biblia Está bueno ¿Dónde está el libro? Aquí lo tengo Ten ¿Dónde quieres que lea? ¿Dónde quieras? No pues la abrí No me acuerdo lo que leí Pero estuve leyendo Y leyendo Y página tras página ¿Más? Sí Seguí leyendo ¿Más? Sí Ahí te voy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cenar Cuando llegamos a la cena Tuvimos que salirnos Porque mi esposa Comenzó a dar un llanto Que casi gritaba Digo Pero cálmate Cálmate ¿Qué onda? ¿Qué te dije? ¿Qué hice? Y ella agarrándose la boca De taparse Y no podía controlarse Se fue Y en el carro Lloró, 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 lloró Llegué a la casa del suegro ¿Qué le hiciste? Nada No le hice nada Está llorando Y pásale Y ella incontrolable Se metió a la recámara Y le dice ¿Qué te hizo? Y le hacía ella así Que nada Y yo me senté en la sala Bien nervioso Como cinco, seis horas Ella llorando En la recámara Y sale Y se me queda viendo Y aceptaste a Cristo ¿Verdad? Y usted como sabe Como sé Si he vivido un infierno Contigo Todas las mañanas Te levantabas Inyectándote Fumabas marihuana Como si fueran cigarros Tomabas licor Como si fuera agua Tomabas pastillas Para dormir Y luego en la mañana Otra vez La misma historia Y ahora te vi Mis suegros le rogaron No te vayas Mi mamá le llamó Y dijo Muchacha Se sabia Este muchacho Es pura mugre Te estoy hablando Soy su madre Yo lo conozco Y ella le contestó Hermana Con mucho respeto Yo he visto Que Dios ha hecho Algo diferente Y si usted No le va a dar La oportunidad Se lo voy a dar yo Cuando llegué a la casa Se dieron cuenta Los muchachos Con los que yo traficaba Se llevaron Todo lo que había Dentro de mi casa Lo único que dejaron Fue la ropa del niño Y la cuna Pero tenedores Cucharas Todo Un recado En la cuna Que decía El niño No tiene culpa Fui y hablé Y a un seminario Le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Le dije Ahí te va Le dije Ahí te va Una onda Mira Yo estaba en el altar Y Dios me dijo Que así como yo Llevaba muchos Para el infierno Ahora me voy a llevar Muchos para el cielo Y antes yo traficaba droga Entonces ahora voy a ser Un traficante Yo de Dios Voy a traficar el evangelio Y voy a ser ministro Y ahora me junto Con puro mafioso Mira ahí está otro Y este Y andamos traficando El evangelio Y ella me dijo ¿Estás seguro papi? Sí Bien dijo Porque a mi Dios me dijo Que me voy a dar un marido Por ministro Pero un ministro Tiene que prepararse Tiene que capacitarse Entonces ¿Qué hago? Vamos al seminario Fui al seminario Me enlisté ahí Me dijeron Necesitamos firmas De varios pastores Son los amigos De mi papá Fui agarré El presbítero De la asamblea de Dios El presidente De la pentecostés Agarré el presidente También de la alianza cristiana Misionera Agarré el presidente De las bautistas Ya parecía Bacardi Puro presidente yo Llegué Y que les presento No hombre Este muchacho Mira ¿Quién lo recomienda? Éntrale No Pues no sabían Lo que había entrado De la calle A un seminario bíblico Mi esposa dice No te preocupes Yo me voy a encargar De todo Pero no vuelvas A las drogas No voy a volver Mi esposa le daba De comer a 150 hombres En una bodega Nada más Para el sostén De la casa Ella me compró Todos los libros Ella me pagó Todo el seminario Ella me ayudaba Con mi tarea Porque mi vocabulario No me permitía Hacer las tareas Yo escribía Bien torpe Todo lo que yo quería Pero mi esposa Tiene una maestría En contabilidad Entonces ella agarraba La computadora Y decía No es que la miseria De estos demonios Que no se empanada Y decía En el nombre de Cristo Estos espíritus malignos Que destruían El pueblo de Dios Bien políticamente ¿Verdad? Y dice Ándale 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 Eso 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 Y ella hacía Todas las tareas El primer año Me saqué Pura CF Llegué a mi esposa Irá Irá Pura CF Irá Irá ¿Por qué no es contento? ¿Qué? No es Fabuloso Fantástico No Eso no es Y ese primer año En el seminario Fue un año Bien difícil Porque hay personas Que No saben Recibir Personas de la calle Y darles la bienvenida A la iglesia Yo llegaba al seminario Y pues todos Se visten Tutti frutti Con corbata colorada Camisa negra Un saco café Y pantalón negro Y calcetín amarillo Y otro azul Y así Y Y Biblia es como el tamaño Del púlpito Una vez dije 237 veces Dios te bendiga 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 Me dio la quijada De decir tanto eso Un día llegué Yo al seminario Yo venía Bien fastidiado Y que llegué Y que le digo Reza Dios te bendiga A todos Nadie me hable Ay Padre Celestial Ay Ay Mira Ay Ay Un maestro Me dijo Hay quienes son Hijos de Dios Y hay quienes son Demonios Yo le contesté Pero Dios Es mi testigo De lo que les voy a decir Dios es mi testigo No hubo día De ese año Que los maestros Hijos de Dios Hombres preparándose Y capacitándose Para el ministerio Me mandaban Todos los días Para la casa Llorando A puro insulto Y a puro rebajo De como Dios No puede usar Una persona Como yo Dios no puede usar Personas como tú Benjamín Es un mal testimonio Y tú Para la gente Cristiana La Biblia Habla de estos Hombres Que se meten En la iglesia Vestidos De corderos Y yo me quedaba Callado Le pedí a Dios Señor No les quiero Dar el privilegio De verme llorar Pero un día Uno si me convenció Uno me convenció Me dijo Sabes que piña Salte Eres mal testimonio Tú para los ministros Dios no puede usar Personas como tú Piña Y me convenció Me fui a un parque De ahí lloré Le dije Señor Perdóname Perdóname Que ando haciendo El ridículo Rebajando Tu palabra Dice que yo soy Predicador Dice que yo soy Tu siervo Y Dios me dejó Que me desahogara Cuando terminé Oí que me dijo Y quien te llamó Ellos O yo Dice no Fue usted Entonces ya no estoy llorando Levántese y le haga trabajo Que le dije No porque te enojas Llegué a la casa Y cuando llegué a la casa Estaba una familia Esperándome Mano Piña Ya tenemos horas Esperándole Hermano En que le puedo servir Mire sabe que Tenemos una iglesia Y no tenemos pastor Estuvimos orando Y Dios puso nuestro corazón Por favor Apóyenos Que quiere Que nos predique Si Cuando ustedes gusten No 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 Todos los miércoles Todos los domingos El domingo en la mañana El domingo en la noche Queremos que venga y predique De verdad Y le vamos a pagar Gloria a Dios Yo vivía en una casa Bien chiquita Mire Aquí estaba la sala Aquí estaba la cocina Aquí estaba la recámara Dice Aquí vive ¿Qué? 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 Para la honra y gloria a Dios ¿Eh? Se burle de mi casa Dijo No es que tenemos Una casa pastoral Y Entonces ya había llegado Mi niña Samantha Mire La casa pastoral Tiene Tres recámaras Para su niña Para su niño Para usted Cocina Sala Una oficina Como el tamaño Aquí de la plataforma Le pagamos Todo el seminario Mire Tenga Y me regalaron Un Cadillac Aquí está una tarjeta Para que la gasolina Traigan todos los Lo que le están pidiendo En el seminario Nosotros le vamos a pagar Los libros Nosotros le vamos a ayudar Nada más predíquenos Mi esposa me agarra Ven para acá ¿Qué? Yo Ya no quiero hacer Platos de comida ¿Está bien hermano? ¿Cuándo comenzamos? Pues mañana en la mañana Es el primer sermón Esa noche Movimos Un sofá La cocina no era mía Era de los que me estaban Plantando Y un colchón ¡Vámonos! El primer sermón Oí que una mujer Lloraba mucho En la iglesia Me salí para ver Quién era No podía Estaba un hombre Muy grande Yo seguí predicando Y otra vez salí Para ver Y no pude ver Por fin Yo creo que el hermano Se dio cuenta Que yo quería ver Quién estaba llorando Él se hizo como que Estaba orando Para mi sorpresa La mujer que estaba llorando Es mi mamá Le pedí a Dios Déjame terminar Ella ya no soportó Ella se levanta a la mitad De la plática Y se viene por el pasillo Se pone mero enfrente Y pues Interrumpió la plática Digo Mande ¿Se acuerda que yo le dije Que usted jamás sería mi hijo? Sí Que quede claro De aquí en adelante Usted será mi pastor Unos cuantos días después Dios llama a mi mami A su presencia Y a sus ojitos No pueden ver Lo que su vientre produjo Muy pocas horas Ella vio su petición Contestada Y esta noche Quiero hacer una invitación Muy especial Ya es tiempo De que hagas tu decisión Y hagas ese cambio Porque Hay personas muy especiales A tu lado Que te aman Si tú sigues en tus vicios Ellos de todos modos Te van a amar Pero que necesidad tienes Ahorita Ahorita que los tienes En el nombre de Dios Te pido Te pido Apóyame Bien Algunos de ustedes Quieren aceptar a Cristo Como su salvador Dios te bendiga Viene uno Sigan orando por favor Por favor Silencio 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 Alguien más Alguien más Nada más levanta tu mano Por favor Yo quiero hacer Yo quiero hacer esa decisión Mi familia Merece tener a alguien Mucho mejor Que la persona Que soy ahorita Alguien más Nomás levanta tu mano Por favor Viene otra persona Alguien más Alguien más Levanta tu mano Por favor ¿Dónde estás ahí? Dios te bendiga Pásale Ven Pásale Alguien más Si tienes problemas En pasar aquí al altar No te sientes avergonzado Todos aquí estamos Para ayudarte Estamos aquí Para bendecir tu vida Alguien más Levanta tu mano Ah no ¿Sabe qué? Yo quiero hacer esa decisión Dios te bendiga Pase por favor Alguien más Dios te bendiga Alguien más Una familia Dios te bendiga Alguien más Si alguno de ustedes Se ha alejado del camino Es tiempo que regreses amigo Amiga Ven Aquí hay una oportunidad Más para tu vida Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más Alguien más No rechaces la oportunidad Si alguien te invitó Te invitó con este propósito Para que seas feliz Te acabo de contar Lo que Dios ha hecho En mi vida Mi hijo Mi hijo Ahorita tiene 14 años Y cada vez que lo veo Yo veo la bendición Que Dios me ha dado Amén 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 Alguien más Alguien más Ahí está Ahí está Ahí está una hermana Pásale Por favor Ven Dios te bendiga Ayúdenme Ujieres Porque no puedo ver todo Alguien más Alguien más Levanta tu mano Hermano Esta noche Mira Aquí hay varios Que han comprendido Así como lo estás Comprendiendo tú Dios te bendiga Esta noche Dios quiere bendecir De una manera muy especial No rechaces este llamado Si quieres que te ruegue Soy especialista en rogar Es tiempo ¿Cómo le vas a hacer? Eso no te interesa a ti Ese trabajo no es tuyo El vicio lo traigo Tráetelo Venid a mí Todos los que estéis cansados Y cargados Que yo os haré descansar Ese descanso Te lo va a dar el Señor No, cuando deje los vicios Has tratado Y no has podido Así como estás Ven a Él Ven a Él Él se encarga De purificarte Es el carga De transformarte Él se encarga De quitar todo Tú no tienes que dejar nada Él te lo quita todo Te da Un nuevo principio Una vez más Última vez voy a hacer La invitación ¿Quién quiere aceptar a Cristo Como su Salvador? Levanta tu mano Dios te bendiga Bien Hice una invitación De aquellos que no han peleado La batalla Que debieron de haber peleado Aquellos que fallaron Y ahorita el enemigo Te tiene presionado Y estás batallando En tu caminar En tu vida cristiana Hoy Es noche de salvación Y es noche De restauración ¿Quién quiere una oportunidad? Dios te bendiga ¿Quién quiere una oportunidad? Aquí está la oportunidad Si no puedes venir solo Sola Y alguien te acompaña Dile Ayúdame 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 Ahora Otro llamado Tú trajiste un amigo Una amiga Dios te bendiga Pásenle Tú trajiste un amigo Una amiga Y sabes que Él no ha aceptado a Cristo Invítalo tú Hazle la invitación Para eso lo trajiste Extiéndela la invitación Entonces que amigo ¿Qué te parece? Para esto te traje Mira Si está tu esposo contigo Tu esposa Y sabes que no es creyente Sea atrevido En este momento Que el Espíritu Santo Te dé sabiduría Te dé entendimiento Y te fortalezca En este momento Volteate y dile ¿Quieres aceptar a Cristo? Acepta a Cristo Volteate y díselo A tu hijo A tu esposo A tu esposa A este ser querido Hazle la pregunta En este momento No rechazas la oportunidad Hazlo Ahí estás en tu silla Hazlo Hazlo Bien Pueblo de Dios Pongámonos de pie Y ahora quiero que observen El altar Aquí hay personas Con problemas muy serios Y en este momento Yo voy a pedir Que extiendan sus manos Y hoy Hay una batalla Tremenda espiritual Pero hoy tenemos La victoria Desconozco los problemas Que ustedes tienen La droga El licor No sé Pero el Cristo Que te acabo de presentar Tiene poder Para purificar Transformar Quitar Todo lo que tú eres Y hacer ese papi Que tú sabes Que puedes ser Ese hombre Que tú sabes Que puedes ser Te va a abrir Los ojos Y vas a poder Observar La calidad De personas Que están a tu alrededor En este momento Yo voy a pedir Que ninguna de estas mujeres Esté orando sola Y ninguno de estos hombres Si alguno de ustedes Trajo a una de estas personas Y usted es creyente Voy a pedir Que por favor pase Y ponga su mano Sobre su hombro Y le bendiga Yo no quiero Que ninguna de estas personas Si aquí está tu hijo Tu hija Tu esposo Tu esposa Mamá Y por muchos años Has estado orando Por él Por ella En este momento Yo te voy a pedir Que vengas a orar con ella Hazle saber Cuanto la quieren Háganle saber Cuanto la quieren You're not alone You have very special friends Around you And they care for you They care about you Y en este momento Bendiganla Bendiganla Bendiganle Bendiganle Y una de estas personas Yo quiero que cada una De estas personas Sienta que alguien Tiene una mano Sobre su hombro Y le está bendiciendo No quiero que ninguna De estas personas Esté orando solo Por favor Padre Celestial Padre Celestial La persona que fui La persona que fui Ya no quiero ser La persona que fui Y este hombre Me está diciendo Que tú puedes cambiar Que tú puedes cambiar mi vida Aquí estoy Cámbiame Cámbiame Pídele Cámbiame Y esta noche Todo lo que he hecho Quiero que lo tomes Y lo tires A lo más profundo De la mar Olvida mi pecado Señor Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas No No Ni 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 Ni